Comienza preguntando Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gracias David, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Gracias al descanso que se tuvo, digamos, este fin de semana. Para este doble compromiso, tanto Río Negro como América de Cali, ¿veremos una nómina consistente o se podrían encontrar variantes entre Copa y Liga, profe? Muchas gracias. Bueno, indudablemente que tenemos una nómina hoy no tan larga, pero con jugadores importantes que sobre todo de mitad de cancha hacia arriba tenemos muy buenos jugadores. Entonces intentaremos tener el mejor equipo posible para el día de mañana, sin olvidar que el día sábado también tenemos un juego muy importante. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Buenos días, profesor Alejandro. Saludo para los colegas. ¿Qué han visto de este equipo de Águilas que terminó bien el campeonato, aunque no le alcanzó para clasificar entre los ocho? ¿Y algún balance, digamos, de los jugadores que ya haya recuperado para estos partidos? Bueno, te respondo primero la segunda. Ya han entrenado con nosotros Brian Córdoba y Jorge Segura. Entonces muy posiblemente van a estar dentro del grupo de convocados. Y de Águilas, un equipo muy rápido ofensivamente, que juega en una estructura de 1-4, 1-4, 1-4, 1-4, 2-3, 1, con jugadores de experiencias como Aldo, como Marrugo, jugador muy rápido como Brian, por banda. Un muy buen momento de sus atacantes, de Salazar. Y creemos que es un equipo que hace varias fechas viene bien, viene jugando bien, estuvo cerca de ingresar a los ocho y sabemos que va a ser un partido muy competitivo para nosotros. Pregunta a Juan Pablo Erazo de Babel. Se prepara Raleigh Cardona de WinSports. Gracias, David. Buenos días para todos, en especial para el profesor Alejandro Restrepo. Profe, se vienen dos semanas de alto vuelo, de alto nivel, y usted ya lo manifestó. Primero, un Águilas que viene en alza, que tiene un gran poder ofensivo con goleadores como Brian, y luego el clásico Antiamérica. Teniendo en cuenta lo anterior, este Nacional va a plantear dos partidos diferentes o, más allá del rival del turno, tenemos la propuesta clara y el poder ofensivo que Nacional siempre tiene que salir a proponer. Muchas gracias. Bueno, sí, como ya lo dije, trataremos de tener el equipo más competitivo para el partido más importante que consideramos es el próximo. Obviamente, no podemos dejar de mirar y de planificar el siguiente, pero el grupo se ha mentalizado de que el partido más importante es el de mañana, por lo que significa también poder continuar en la Copa, y estamos muy conscientes de eso. Pregunta a Raleigh Cardona de WinSports. Gracias, David. Profe, un abrazo grande. Profe, yo sí quisiera que pudiera profundizar un poquitico más en el planteamiento defensivo del equipo, no dando a entender que Nacional va a ser un equipo defensivo, porque el equipo no tiene ese estilo. Pero, ¿qué propuesta puede tener ante dos ofensivas importantes para intentar mantener el cero y lograr los puntos necesarios para seguir avanzando en los dos torneos? Bueno, creo que se vio algo de esto en el partido, en los partidos que ya hemos jugado. Quizás cometimos en el último juego un error individual, una salida de balón. Yo creo que con el tiempo que ya hemos tenido, la reflexión y conversación con los jugadores, y además del trabajo, pues, obviamente intentaremos ser un equipo que ataca, como siempre lo hacemos, por las características de nuestros jugadores. Pero teniendo en cuenta las características del rival, también haremos un planteamiento, tomaremos los recaudos necesarios para afrontar estos juegos. Pregunta Daniel Osorio, de La Voz de la Raza, se prepara Darío Laya, de Buenos Días, Deporte de Monona, Itzman Rade. Gracias, David. Un saludo para usted, para los colegas, y por supuesto para el profesor Alejandro Restrepo, de cara a estos partidos que vienen de mí, que son finales, finales. Profe, la pregunta directa es, en lo que tiene que ver con el módulo táctico, y, bueno, variantes tácticas, profe, ¿por qué sitúa a Elibelton Palacios como lateral por zona izquierda, teniendo que él ha jugado por la derecha, y por qué Gerson Candelo, que es más volante ofensivo, lo sitúa como lateral derecho? Que eso vio en dos de los compromisos, profe. Gracias. Bueno, consideramos en los partidos anteriores, creo que ya también esta pregunta la había respondido la semana pasada, pero la refuerzo en los juegos anteriores, por características de los rivales, nos decidimos que entre Gerson y Elibelton, sin importar que Elibelton jugara perfil cambiado, podríamos tener un control de las características del rival. Elibelton ha jugado en esa posición, quizás no acá en Nacional, pero en su carrera, y Gerson lo hizo durante dos o tres temporadas, si no estoy mal en el Deportivo Cali, también en esa posición, entonces es una posición que conocen, que han desarrollado bien, y que creo que más allá de un par de errores, que también son normales en el juego, los dos lo han hecho muy bien, han cumplido, y nos han dado esa seguridad, y en algunos momentos el aporte ofensivo, que ellos nos tienen acostumbrados, Elibelton en el juego pasado, pudo insertarse una o dos veces en el ataque, tuvo situación de gol que, recuerdo, saca el portero, y Gerson cuando pudo tirar alto, también nos permitió generar superioridades en ataque, y eso es lo que queremos de ellos también, no solamente que cumplan en su rol, y en su función defensiva, sino que cuando puedan, también sean atacantes más, por la condición técnica, y el entendimiento del juego que ellos tienen. Pregunta Darío Olaya, buenos días Deportes, y prepara Carlos Gamboa. Gracias David, el saludo cordial para usted, para los colegas, y por supuesto para el profesor Restrepo. Profe, quisiera preguntarle también por los otros lesionados, ¿cómo siguen Diego Braguieri, Jason Perea, Juan David Cabal, que son, digamos, como los más próximos a recuperarse? Y preguntarle también, profe, si usted ya tiene planificado poner una nómina frente a Águilas, y otra frente a América, si van a ser nóminas muy diferentes, o la idea es tratar de hacer menos variantes, en lo menor posible. Gracias. Bueno, los lesionados, en evolución, creo que, igual que Brian y Jorge, que hoy ya tienen la posibilidad de estar con el plantel, han ido evolucionando muy bien, el médico, el departamento médico, pues nos va dando los informes y los reportes, y nos dicen que van en la evolución normal, y me atrevería yo a decir que un poco más de lo habitual, esperando que en el transcurso de la semana, quizás Diego pueda estar con nosotros, dependerá también de cómo él se vaya sintiendo en ese retorno a campo. y en cuanto a la nómina, estamos definiendo, ajustando, y en el transcurso del día, o de la tarde, definiremos el mejor equipo para afrontar este juego, y que nos dé la posibilidad también de tener el plantel más competitivo hoy, y que estemos bien para el día sábado. Pregunta Carlos Gamboa, de RCN Televisión, se prepara Jamie Sierra. Gracias David, hola profe, buenas tardes, espero que todo marche de la mejor manera. El hincha nacional, creo que quisiera transmitir esa pregunta, quiere escuchar, escucharlo usted, cuál es la forma, cuáles son los métodos, a través de los cuales el profe Alejandro Restrepo, llega a la victoria, porque hay un trabajo que se hizo previamente con el profe Osorio, pero cuál es la idea en sí, cuáles son los ideales, qué piensa del juego el profe Alejandro Restrepo. Saludos Carlos, creo que tenemos una filosofía de juego, de fútbol elaborado, de iniciar el juego desde nuestro arco, de progresar juntos con la pelota, estando en un club como nacional, y con los jugadores que tenemos, esto lo debemos respetar, yo le daría el crédito de las dos victorias anteriores, las que tuvimos obviamente en el campo, le daría el crédito totalmente a los jugadores, al conocimiento que ellos tienen del juego, a entender nuestra propuesta y nuestros planes de partidos, a llevarlo a cabo, pero sin duda que sin ese compromiso, y no solamente es compromiso en cuanto a la actitud, sino compromiso para jugar, para aparecer en momentos importantes de los juegos, para desarrollar todo el fútbol que ellos tienen en su cabeza, yo creo que el mérito es totalmente para los jugadores. Pregunta Jamie Sierra del diario 2, prepara Haider Escobar. Profesor, buenas tardes, preguntarle primero por, yo sé que están pensando obviamente en el partido con Águilas, pero quiero un comentario por favor, sobre la llave con América, cómo recibió el grupo, tener ese rival, a usted qué le parece enfrentarse al actual campeón, cuál es su opinión sobre ese tema, y de otro lado, cómo percibe al grupo, cómo está, Rifle Andrade nos dijo hace unos días que estaban con la confianza muy bajita, y usted cómo los ve, después de los dos juegos ganados, y de cara pues a las definiciones que se vienen, tanto en Copa como en Liga, gracias profe. Bueno, ganar, ganar siempre da ese plus, y esa posibilidad en el cerebro de todos, de poder darnos cuenta de que se pueden hacer grandes cosas, entonces yo veo, realmente veo al equipo bien, este es un equipo muy alegre, con jugadores muy profesionales, que en cada entreno siente uno que dan su 100%, y en ese 100% después se recuerden los frutos colectivos, y eso es lo que siento yo que ha pasado, y de América un equipo muy intenso, un equipo presionante, que ha tenido que competir a nivel internacional, y a nivel nacional, y le hemos podido ver muchos partidos, sabemos que para el primer juego, van a tener dos bajas importantes, dentro de lo que es su equipo, su nómina, un equipo que, como estructura, normalmente juega 4-3-3, o 4-2-3-1, dependiendo, tienen jugadores por banda muy interesantes, que son muy interesantes, desde Críl y Llorante, son nueve como Adrián Ramos, de mucho recorrido, de mucha trayectoria, en el fútbol colombiano, en el fútbol internacional, un equipo, creo yo, bien trabajado, bien entrenado, y que seguramente, va a ser un muy bonito juego, tanto por lo estratégico, como por los jugadores que ambos clubes tienen. Pregunta Heider Escobar, de Minuto 30, se prepara John Gill. Gracias David, buenas tardes de nuevo, para los colegas, y por supuesto, para el profesor Alejandro Strepo. Profe, yo quisiera que profundizara, un poco, en las preguntas de Jamie, enfocadas en, qué significa, para usted, llegar a este reto, esta serie, un partido tan definitivo, un clásico, con América, en lo personal, qué significa, ese tema para usted. Bueno, como un hombre, una persona de fútbol, como un entrenador, que seguramente no tengo tantos juegos, pero que ya llevo un tiempo, en la institución, y cerca, al club profesional, saber que, un juego de esta magnitud, o juegos de esta magnitud, no se ven siempre, es una gran oportunidad, como profesional, profesional, pero yo lo quisiera, asumir, y trasladar, netamente al equipo, la oportunidad, que como equipo, y como club, tenemos, de avanzar, a una instancia, semivinal del fútbol colombiano, con, con todo lo que esto representa, la repercusión que tiene, y las posibilidades, que nos da, a futuro, por todo lo que podemos lograr. Última pregunta, de John Gilde, con el Mundo Radio. Gracias, buenos días para todos, profesor Alejandro, ¿cómo asimila, o qué representa para usted, el voto de confianza, que le da la dirigencia, para que termine el campeonato? Gracias. Bueno, obviamente, lo asimilo, con mucha responsabilidad, con, mucha, tranquilidad, también, de saber que, que nos hemos preparado, para estar en este lugar, que, que si estamos acá, no es, no es, no es hoy, la institución confió en mí, hace ya, dos años, y, y, y he tenido la, la fortuna, de estar en diferentes roles, profesionales, hoy me, me corresponde, aportar a este, grupo, humano, de jugadores, y, incluido también el staff, aportarle al club, mi, mi granito de arena, para, para lograr grandes cosas, para, enfocarnos en, en estos grandes objetivos, y, y, y lo asumo, de esta manera, con, con mucha responsabilidad, con, con mucha, confianza, de, 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 que sé, que soy un, muy buen profesor, profesional, y lo que le puedo transmitir al equipo. Al profesor Alejandro Restrepa, a todos ustedes, gracias por ser parte de esta conferencia de prensa. Una feliz tarde para todos. Chao.